Por ti también te quiero conmigo Te sientes un beso Te sientes un beso Y te sientes un beso Te quiero que no se amara Te me regue con la cara Te quiero la calle Y ahora tú me quieres Y me vuelan a la cara Te quítame a quien no quiera Y te juro que si no entres así Yo no te apure nada invento Yo no me puse una vez Te lo ves Te quiero que no te apure nada 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 y No te pones hoy No vayas a hacer lo que no se te sienta Y como no consigo tratarte Carriendo por ti Dime que por qué soy ¿Qué? No me guste, no me quieras Te juro que siempre estás así Nunca tuve una buena inquietud Y nunca te puse por qué No te puse, no te puse, no te puse No te puse, no te puse No me guste, no te puse No me guste, no me guste ¿Qué? ¿Qué? No me guste, no te puse No me guste, no te puse